Trabajar con el contexto significa, particularmente en nuestra unidad, ¿no es cierto?, tener en cuenta que estamos inmersos en un sistema cultural, social, que es heteronormativo. Y esto implica que todos los referentes de hacer familia, de hacer pareja, ¿no es cierto?, han tendido a discriminar y a invisibilizar a las diversidades sexuales. Por lo tanto, muchas de las personas que vienen a consultar, podríamos decir que han estado expuestas a un estrés de minorías, que se llama. Es decir, a una constante situación de desvalorización, ¿no es cierto?, de sus formas de ser, ¿no es cierto?, de querer. Y por lo tanto, esto tiene un impacto, ¿no es cierto?, importante que se da desde este sistema cultural. Y además implica tener en cuenta como lo institucional, ¿no?, porque nosotros somos parte de una institución también que tiene que revisar las formas que ha pensado respecto a ser familia. Y ha sido un trabajo también de darnos cuenta de qué es lo que hemos nosotros dejado fuera, qué aspectos tenemos que considerar, qué aspectos hemos invisibilizado, hacer una revisión, en el fondo, de cómo se permea también todo esto heteronormativo en la institución. Y por último, destacar que nos sirve harto el trabajo desde el concepto de interseccionalidad, que hemos estado tratando de aplicar también nuestra mirada en el equipo, que es tomar en cuenta los distintos cruces de desigualdades que se pueden dar. Es decir, que tienen que ver con el universo económico, con el origen étnico, del lugar donde provengo. No es lo mismo estar en una situación de diversidad sexual, en un universo económico bajo, una situación de ruralidad, por ejemplo. En fin, como todos estos aspectos son muy importantes en el trabajo que vamos a hacer y en la mirada que tenemos.